Disculpa, ¿te importa si...? Es un país libre. ¿Qué es eso? Oh, nada. ¿No es una máquina del tiempo de un minuto? ¿Qué? Eso pone. ¿Ya la he cagado? Disculpa, ¿te importa si...? Es un país libre. ¿Qué es eso? Bueno, no es una máquina del tiempo de un minuto, eso seguro. Mierda. Es una caja. Qué raro. Me gusta lo raro. Genial. Me James... Me llamo James. James. ¿Intentas llevarme a la cama? No, qué va. Soy demasiado sexy. ¿Intentas llevarme a la cama? Sí. Yo... Bueno, eso intento. Inténtalo mejor. Ah... ¿Hola? Mejor. ¿Café? Mejor. Cena. Vamos a mi apartamento y... ¿Ahora? Hacemos el amor dulcemente. Follamos como animales. Por fin. Estoy harta de los hombres que no piden lo que realmente quieren. Genial. Quiero que azotes mis dos nalbitas, mami. ¿No? Vamos, pensé que tú querías... ¿No? No. Quiero azotarte. Tú y yo nos vamos ahora mismo. Eh, anda. ¿Te gusta la ciencia? Ciencia. A mi sobrina le gusta la ciencia. Yo tengo un doctorado en mecánica cuántica. Oh, ¿te gusta la mecánica cuántica teórica basada en percepción del tiempo y de cómo enfrentamos la geografía espacial universal? No. Sí. ¿Cuál es tu parte favorita? Tu culo. Aún hablábamos de ciencia. Viajes en el tiempo. La mía también. Oh, es genial, aunque da bastante miedo. No sé. Espera, ¿qué? ¿Por qué? ¿No has leído el capítulo sobre aplicaciones prácticas? Claro que leí el capítulo de aplicaciones prácticas. ¿Y? ¿Y? Ahora voy a apretar este pequeño botón rojo. ¿Qué? No, disculpa, pero, perdone, pero, ¿quién es usted y qué hace con mi libro? Shh, debo leer esto rápido. No importa. Está teniendo cuenta. Está por aquí... ¿95 páginas? No me jodas. En realidad no lo he leído. He estado más haciendo que leyendo. ¿Haciendo viajes? ¿Haciendo literalmente viajes en el tiempo? ¿Ya la has usado? No sé. ¿Puede? ¿Por mí? ¿Es algo raro? No. No, la verdad. Es muy bonito. ¿Lo dices en serio? Sí, ningún hombre había luchado por mí antes y, mucho menos, había muerto. ¿Qué? ¿Morir? No, todavía estoy aquí. Sí, no, no, exactamente, pero de eso habla el capítulo, ¿verdad? Viajar en el tiempo es imposible. No es imposible, yo lo he hecho. No. Cada vez que has pulsado ese botón, has creado una copia de ti mismo en un mundo paralelo que existe un minuto en tu pasado. Tu cuerpo original muere. En el genuino universo paralelo. ¿Cuántas veces? No lo sé. ¿16? ¡Oh, Dios mío! ¡Ayuda! ¡Despierta! ¡Que alguien me ayude! ¡No, no, no! ¡Quita, quita! ¡Despierta! ¡Por Dios! ¡Oh, mierda! ¡Oh, Dios! ¡Mierda! Por favor, hagan algo, está tocándome. Vale, 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 despierta. Me he matado 16 veces. Mira el lado bueno. Eres el primer suicida multiplexitosa. Eso es genial. No, no, oye, mira. ¿Qué tal si nos vamos a mi casa y nos olvidamos de todo sobre esa caja asesina? ¿Caja asesina? No, máquina suicida. ¿A quién le importa? Ese no eras tú. Eran ellos. No puedo. Joder, ¿en serio? No creo que se me vuelva a levantar nunca, sabiendo lo que sé. Yo... Mierda. Regina, más vale que me agradezcas esto. ¿Cuál es tu parte favorita? Viajes en el tiempo. La mía también, es genial. Aunque me da miedo. ¿Miedo ibas a decir? No, nada, nada. Quería decir, ni que esto fuese una caja asesina multidimensional. Mierda. Mierda.